voy a gastar en la próxima bicicleta y es algo que la bicicleta que le gusta compre esa no se vaya por debajo compre la bicicleta que le gusta porque después igual la va a querer o va a querer los componentes entonces va a gastar más plata en actualizar la que compro que si la hubiera comprado directo la que quiere o eso es lo que me pasa a mi entonces nada si ahorita me quiero comprar una bicicleta con frenos de disco de ruta con frenos hidráulicos de 11 velocidades o sea 22 velocidades por lo menos y todavía no se como voy a armarla y eso pero es mejor de una vez comprar la que quiero, no hay ningún beneficio entre tener la máscara de carbono o una normalita como la que tengo de montaña en términos de mejorar el estado físico pero digamos que en términos de comodidad y lo que quiero hacer y esa vuelta nada compre la que le guste y nada después de la bicicleta potenciómetro la primera cosa que comprar potenciómetro nada de actualizaciones ni nada el potenciómetro y nada es como la recomendación gaste de una vez no se un poquito más de lo presupuestado de la bicicleta y compre la que quiere yo recomiendo bicicletas de ruta y porque es más fácil y nada es más fácil y es más cómodo y en general excepto si vive por allá no se digamos bueno no se donde haya mucha trocha por allá en no se en choco seguramente no se no estoy seguro pero si no vive en un sitio donde solo hayan trochas entonces nada la bicicleta de ruta incluso aquí en bogotá aquí tanto hueco y toda esa vuelta le puede poner unas llantas de 28 milímetros igual le toca ponerle cuidado a los huecos y esa vuelta pero es más cómoda y nada esa es como la recomendación gaste un poquito más de lo que tiene presupuestado y esto sería listo go vegan chao